Bienvenidos a Mejor Vida 99. ¿Existen problemas sentimentales en tu relación? ¿Ya no confías en su palabra? ¿Te ha quedado mal y defraudado varias veces? Hoy te traigo la solución para que jure quedarse a tu lado ante cualquier adversidad. Tu fe y sentimiento es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Un recipiente hondo de vidrio o cerámico. Una vela o candela de color blanco. Un rotulador de color rojo. Vamos a utilizar una buena cantidad de sal. Un poco de agua. Una hoja en blanco. Y por último, azúcar de cualquier tipo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es escribir en nuestra vela el nombre y apellido de tu pareja. En mi caso será Ingrid Solares. Lo escribirás de la mecha hacia abajo. Ingrid Solares. Ingrid Solares. Giras tu vela y escribirás tu nombre y apellido. En mi caso será Alfredo Paz. Alfredo Paz. Paz, giras nuevamente tu vela y escribirás estas palabras, unidos por siempre, unidos por siempre, ahora en tu petición vas a tallar con tu uña tres cruces, de esta manera. Uno, dos, tres. Con esto estarás dándole tu personalidad y energía a este trabajo. Bien amigos, ahora encenderemos un cerillo para quemar la parte de abajo de nuestra vela, para pegarla al recipiente. Así. Luego, enciendes tu vela con el mismo cerillo. Agitas el cerillo, nunca lo soplas. Luego, dejaremos caer un poco de agua, así como te muestro acá, sin apagar tu vela. Esto ayudará a calmar las crisis sentimentales, ayudará a pensar con mayor claridad las cosas antes de tomar decisiones arrebatadas. Ahora, en nuestra hoja, escribiremos todo lo que queremos con nuestra pareja. Yo escribiré, júrame quedarte a mi lado. Júrame quedarte a mi lado. Tu único amor te lo pide. Tu único amor te lo pide. También puedes escribir todo aquello que te salga de corazón. Ahora, le vamos a dejar caer azúcar a nuestras peticiones. De esta manera. Esto hará que tu pareja ablande sus sentimientos hacia ti. Que piense antes de hacer algo perjudicial a la relación. Vas a colocar tu hoja dentro del recipiente con agua. Ahora viene el ingrediente principal. Vas a agarrar un poco de sal con tus dedos y lo dejarás caer dentro del recipiente. Así. Esto hará que purifique y despeje todos esos malos sentimientos que puedan haber en la persona que amas. Hará que los cambie por positivos. Pondrás una buena cantidad de sal en tu mano derecha. Y dirás, júrame quedarte a mi lado. Juntos encontraremos las soluciones a nuestros problemas. Con amor, todo es posible. Y lo dejarás caer de esta manera. En este momento, fijarás tu mirada a la luz de la vela. Y vas a visualizar todo aquello que quieres con este trabajo. En este momento, empezarás a desprender sentimientos positivos que estarán unidos a tu fe. Para ver el cambio en tu pareja. Ahora, ¿qué haremos? Cuando tu vela se apague, vas a tirar todo el contenido del recipiente en tierra. Puede ser en alguna maceta o jardín. Y tu recipiente lo puedes conservar. Con amor y fe, todo es posible. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo. Y empieza a creer.